Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta corona void gratis en roblox, ingresa a este juego que te dejare en la descripcion y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberas hacer estas misiones. Unirse a su grupo, entrar al mundo nether, abrir 50 cofres, hacer 7500 kills, y jugar por 120 minutos, que en total son 2 horas, al completar estas misiones podrás reclamar el limite, cuenta con 1000 copias, asi que deberá ser rapido para, mucha suerte y nos vemos.